Hola chicos, hola chicas, soy Traxium y volvemos a sobreponer el series 4 con Austria y mirando un poco como está la partida ahora mismo he pensado que tal vez vaya siendo momento de integrar a Borgoña porque como ya dije en el capítulo anterior, no nos da dinero directamente, mirad aquí solo nos da dinero en el estado papal, que es nuestro actual vasallo y mirad esto, Saboya, influencia, ofrecer vasallización, menos 64 por la base tax porque aún no tenemos un base tax bestia, aún no tenemos una tax impositiva base que sea bastante bestia entonces tal vez si integráramos a Borgoña, sí que nos querría ofrecer vasallización y eso nos vendría pues como anillo al dedo, porque uniría toda esta zona así que por otro lado he estado humillando Bavaria que está en week de reclamación y estamos en royalties, pero no le podemos reclamar el trono a ver, ¿dónde estaba esto? Bavaria no tenemos la misma dinastía, ¿no? no tenemos la misma dinastía, ¿no? entonces yo entiendo que si éste muere es referencia por un HADMED, pero no habría ningún tipo de... no había ningún tipo de unión personal, ¿vale? pues... estábamos subiendo las tecnologías la de administración, nos estábamos quedando un poco atrás y recuperando Manpower, aunque ahora ya estamos bien ¿y contra quién podría ser la siguiente guerra? pues Bohemia Bohemia que está, como siempre expandiéndose un huevo luego también está Gese que se ha expandido una bestialidad así que como posibles objetivos propongo a ellos entonces en que se crean estos cores moveremos las tropas al norte y vamos a preparar bien la guerra ganamos 16 al mes y estamos manteniendo 2 consejeros de 2 diplomático no mantenemos porque ganamos bastante ya de hecho aún voy a poner a 1 por la siguiente razón de que si integramos Borgoña nos va a costar una bestialidad de puntos diplomáticos ya os lo digo así, ¿eh? así que vamos a poner este mismo tampoco hace falta por 1 de 2 no lo veo necesario porque ganar dinero vamos bien ahora mismo de dinero así que sin problema vale ¿qué más? el imperio otomano está en guerra ahora mismo con los mamelucos que les va a ganar sin problema y parece que ya van a acabar con los mamelucos excepto tal vez por la isla de Creta de Chipre, perdón de Kleburgo se ha comido una provincia estos se han comido una más que estos de rival de Chipre efectivamente, vale que son griegos por cierto bueno así que están terminando estos misioneros hay algún edificio por ahí no sé si hacer edificios o ahorrar ahora mismo nos queda alguna deuda de pagar si no nos quedan 2 2 y como venga nos van a fastidiar la primera viene el 1 de enero del año que viene y la segunda en junio del año siguiente pues vamos a pagar las deudas primero y luego ya veremos si vamos construyendo algo Woodburgo con un nuevo rival si no otra opción sería otra guerra sucesiva contra Milán lo que pasa es que está todo el mundo en coalición vamos a mirar la coalición es que vale conseguimos 3 provincias que fueron un poco bestias en cuneo no teníamos reclamación no lo veo a ver espérate coño aquí vale ya veis aquí todo lo que tenemos en coalición tenemos a Francia tenemos estos posibles países que igual se metan así que Bohemia me parece una buena opción vale vamos a subir los mantenimientos para acabar con rebeldes a ver si los podemos mantener uy muy justo eh vale tú te vas a venir aquí a Linz no a Viena y estos salen en Osmar y Osmar ¿dónde estaba? a ver si lo veo a primera vista si no lo tengo que buscar seguro que lo estáis viendo me pasa siempre que estoy viendo un vídeo en plan que está ahí campeón y no lo ves pero no estoy viendo Lotaringia Osmar vale ya lo veo vamos a mandar a este que tiene general aquí vale pues a ver si no perdemos dinero no no pues por ahí pasa por este y Mark Viena y Osmar este es el típico truco vale o sea si pones las tropas esto seguro que lo sabéis si pones las tropas encima de la provincia en la que van a ser los rebeldes y salen los rebeldes tienen el modificador de que es de como si estuvieran cruzando río creo si no lo han cambiado o igual aquí porque no hay río no lo tienen bueno aunque hay un río aquí ¿sabes? ahora lo veremos ¿cuánto perdemos? no llegamos a perder uno vale es que es por estar mantiendo esos consejeros y el ejército bestia que tenemos te ibas a Viena ¿no? vale un mes más ¿no? ese un mes más octubre que entramos en el 59 ya no estamos tan lejos del siglo XVII y supongo que no será Francia otra vez me gustaría hacer Berry y Poitouin para dividirla pero es que es difícil por supuesto me habéis insistido mucho 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 con la con España que aún me tienen positivo o sea que no sería imposible es cierto pero complicado también si no nos quieren ¿veis? tienen un modificador negativo si no nos quieren no nos quieren a ver que podemos convertir beques 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 estás aquí beques hostia y esto ok ya tengo yo el modificador negativo ¿vale? a que pierdo verás vale menos mal son pretendientes de revueltas va la cosa por lo visto estamos a dos de estabilidad a dos de estabilidad que quiero decir no sé vaya que los religiosos están muy locos pero un mes más ¿va? bueno ahora tenemos Manpower algo es algo que regeneramos no sé no lo pone mil cada mes ya soy feliz y espérate a que integremos Borgoña cuando integremos Borgoña va a ser bestia el problema es eso vamos allá abajo cruzamos los dedos y si no metemos este este grito también que no pasa nada vamos a meterlo por si acaso deberíamos ganar aún así de todas formas pero más vale prevenir que curar como el que dice vale ganamos sin problemas pues a ver si no hay rebeliones en un rato porque en fin quiero regenerarme para la guerra con Bohemia vamos a ver bien si claro puedo subir uno más la estabilidad pero no sé si me merece quiero subir la tecnología esto mirad justo ahora nos viene más producción y más velocidad de refuerzo perfecto hemos terminado las ideas austríacas ya nos quedaría seleccionar la siguiente rama de ideas que ahora mismo igual la tendríamos que tener ya no solo estamos un poco retrasados y en tecnología militar igual si no estamos mal vale termino el de colonia vamos a ver como vamos grande brandenburgo agotada dinamarca ok sigue habiendo tres electores tío se lo se lo puedo dar a saboya no es que saboya entonces ya no me quiera no quiera vasallizarse la podemos quedar cruzada a los otomanos porque no suelen existiendo los mamelucos guay estamos perdiendo pasta bastante vamos a bajar el mantenimiento se pueden revelar por aquí eso son todo por los religiosos claro patriotas en tren cárcel en lind sundown maramaros no maramaros son religiosos bueno vamos a bajar el mantenimiento 18 vale quedan cuatro meses para conseguir la pasta para pagar la deuda así que espero que lo consigamos y así terminan esos cores que terminan en en el 60 vale y esto es un 11 que no está mal un 5 y un 5 vale este es un 16 muy bestia seguramente base y hacemos este ya lo que queda pero saboya me transfieren poder comercial es electorado dirían que muy rico bueno ahora lo iremos viendo saboya se ha comido esto también digo saboya bohemia se ha comido una bastada tío yo no sé cómo hace estas cosas la guía pero la cosa es que las hace eso sí un mes más ¿no? vale la siguiente hemos dicho que en junio bueno es que es eso yo creo que nos va a rentar mucho integrar borgoña el tema es eso que nos ayuda mucho al menos hay que hacer otra guerra con francilla dejarle echar en la mierda liberarle Toulouse o algo así ¿no? estaría bien no sé además ahora tenemos un montón de poder diplomático tal vez sería mejor hacer primero la guerra con Francia pero es que es toda la coalición ahora mismo no renta yo creo igual si España le acaba declarando otra guerra pero no tiene caso bueno aquí tiene un caso solo uno no sé estoy mirando la tasa positiva que tiene bohemia 15 bueno no está mal osburgo vale ya van a acabar los los centros vamos a ver qué casos tenemos contra bohemia ninguno ángel bavaria gs hostia podríamos aprovechar para basalizar bavaria es que es un 15 poca dondería cultura aceptada la lombarda sí qué buena a ver mirad 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 ahora nos va a venir ahora aceptamos todo esto qué bien no vamos a tener que destruir a los milaneses oh qué buena sí señor esto no sube algo no por la diputación diplomática o sí no el poder militar y ahora ganamos más pasta ¿no? bastante más mi hace ah no no bastante más no ganamos cuatro más me había flipado por un momento bla bla ganamos un gran capitán que nos mete penalizador ¿no? ah no guay cartel un 38 esto ya no nos voy a convertir de momento va a ser como está la vale ahora está bien la posibilidad de revuelta pues yo creo que es el momento de juntar las tropas cuneo ahora ahora ya segurísimo aquí al norte y prepararnos para la guerra vamos a dos march y ver con cuidado es que la puta es perder manpower como siempre vamos a sacar una reclamación lo que me estoy jugando ya sabéis porque la reclamación me va a meter agresión expansiva acciones encubiertas moravia mismo es que me da igual y mucho cuidado a ver cuando tengamos la reclamación subimos mantenimiento y declararemos la guerra a ver ahí está la última deuda perfecto y ahora simplemente ahorrar ahorrar para la guerra porque igual nos mete modificador negativo Polonia gana Kasusbelin Maramaros que miedo me da Polonia macho con quien está liada Luneburgo y España España en serio Moscovia quiero mi alianza de vuelta ya sé que tengo más relaciones de las que debería bien me da la me da la me da la me da la perfecto más que nada es alianza defensiva por si los polacos ya sabéis se están expandiendo para la derecha bien 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 aunque no se coman Crimea ahora mismo al menos están haciendo la de Rusia algo es algo vale alianza militar con Moscovia bien los barcos casi los puedo destruir ¿o qué? total para lo que los uso que son transportes de comercio apenas hay bueno es que como no los mantengo me deben costar una miseria vamos a ver 0,44 ya ves en Anhalt bueno pues Anhalt ahora mismo lo siento pero no es tu turno no es mi turno 5 de cañones 5 5 ha muerto Polonia bueno 5 nuestro límite ahora es 86 que no lo podemos mantener ahora mismo necesitamos hacer más edificios y vosotros ahora no me dais más trinidad real ni de coña ¿no? no vale me gusta pues nada a ver si sale el casus belli que va por el 49% y la expansión agresiva ¿cómo va? 30 con esta gente con estos quieren cuneo si les dirá cuneo Banco Nacional yo que sé pues este mismo vale igual si les doy cuneo nada es que un asil les faltaría mucho nada nada no me sirve 21 en lind venga va me la juego vale hay que subir la el mantenimiento para acabar con estos vamos a ir subiéndolo ya ya de cara a la guerra ah por cierto lind 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 aquí un 2 pero no me la voy a jugar venga ¿cuánto me quedaría para subir por curiosidad la tecnología? me quedaba poco pero es que no me la juego o sea es que me da igual si se me van a revelar en medio de una guerra me van a joder así que 18.000 ¿este que le falta? ¿faltaría uno de infantería? no de caballería le faltan de hecho le faltan deberían tener uno más todos de caballería y mucha más mucha más artillería por supuesto pero de caballería tendrían que tener todos 5 bueno se la pondremos vale un mes más o dos para poder acabar con los rebeldes y enfrentarnos a esta gente y Francia es que suda de la polla de Gran Bretaña hostia están en guerra todos estos a España no podrías atacar a Francia de verdad y Portugal también nos podemos aliar con Portugal mucho cuidado nos podemos aliar con Portugal también lo que no sé hasta qué punto nos vendría bien porque creo que no está muy fuerte ni colonialmente siquiera mirad España mirad España o sea lo que os quiero decir ¿no? vale que tienen Caribe tienen cositas por aquí pero no sé igual más tarde dios otomanos otomanos nos van a joder bien no nos van a joder de cualquier modo nos van a joder bien no es que me como el crucero igualmente o sea te suda la polla en este juego si te dice el juego que aquí hay un cruce de río pues un cruce de río ¿vosotros veis que haciendo esto cruce de río? ah no ¿sabéis por qué? es por este río de mierda sí porque está así de bien pensado vamos para que te comas el cruce de río sí o sí en estas zonas como ya tiene que ser defensiva pues ya está hostia el poder diplomático tío es que ocho años se han atado ¿sabes? ¿qué voy a hacer? es que ¿qué voy a hacer tío? ¿cuánto me quedaría para integrar a los papales? ¿hasta el cinco? ¿hasta él? hasta el 66 aún quedan cuatro años ¿qué hago tío? ¿cuánto gano? gano nueve pues es que no me queda otra que gastarlo tío ¿qué subo? ¿esta tecnología que no me sirve de nada? ¿qué hago con el diplomático? ¿integro ya Borgoña? hombre podría crearle reclamaciones a Francia ¿eh? nada es que lo voy a hacer va a ser un follón pero es que no sé y meto todas las provincias al sacro imperio es que ya no puedo devolverle provincias quiero decir vale después de la guerra ¿vale? después de la guerra lo miramos tranquilamente vamos a perder poder diplomático pero es lo que es lo que toca tampoco es plan de malgastarlo no sé yo creo que pierdo más de ese modo más a que se regeneren un poco los ejércitos iremos a a por estos bohemios ¿quién se vendría? ¿se vendría algún aliado? si viene esa boya bueno le llamamos oye son mejoras relaciones por por el rollo este esto está siendo comido por Luneburgo vale va a haber declarada guerra en Asburgo ¿en serio? le sacan tropas de hecho ellos asedian aquí esta provincia y ganan ¿qué hacen? ¿qué coño? hostia ¿qué hacen tío? en fin vale vamos allá de declarada guerra saboya se viene pasamos un par de días el se mete Bavaria aprovecharemos para atacarla se mete no ¿quién se ha metido? anhalt gese silesia anhalt 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 no caigo ahora ¿dónde está? los que se van a comer todo esto ah no ¿y esto es de ¿quién tiene en core? uff de durinjia vale pues vamos a sellar primero bohemia y a ver qué hacen el resto yo me voy a comer voy a perder aquí un manpower y este casi de silesia antes de que gasten pasta en mercenarios dios mío la de manpower que va a perder aquí pero bueno ¿es pilló? sí ya la paz separada con todo el mundo es lo que toca pero bohemia se ha comido esto y esto al norte esto al sur que es de bavaria y luego a ver qué le podemos sacar porque en acciones creo que ya no le podemos sacar ninguno silesia ¿a ti qué te podemos pedir? que vas a ser la primera en caer oro ¿no? ni eso va a ser austríaco bueno me interesa forzar religión sí que me interesa y romper alianzas pues esto le pediremos vale pues nada ahora mismo esperar a que caigan asedios